¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir? ¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir? ¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir? ¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir? ¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir? ¿Cómo valora usted este proceso electoral que acaba de concluir?